Música Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo programa de Cato Media Sports Hoy viernes 29 de noviembre, ya final de semana Y este fin de semana se jugará una fecha más Y la última fecha de la segunda etapa de la Liga Pro Donde se verá si hay campeón directo o hay una nueva final Y se repite la final del año pasado Pero eso y mucho más estaremos comentando y analizando aquí el día de hoy en Cato Media Sports No se olvide que nos puede seguir en nuestras redes sociales que aparecen Aquí están Para que esté al pendiente de todo lo que sucede en el mundo entero También estamos en la radio en el 97.3 FM También en el canal de YouTube, el canal de Cato Media Y por supuesto el canal 42, el canal de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Antes de arrancar con toda la información que tenemos preparada para el día de hoy Déjenme presentar a cada uno de mis compañeros un equipo reducido el día de hoy Pero importante y es gente que sabe, gente que sabe de fútbol Arranquemos del lado derecho, el señor Giannino Fayone, bienvenido ¿Qué tal querido día? Un saludo para ti Juan Pablo Y para toda la gente que nos ve cada día, cada mañana y cada noche Estamos aquí en el último programa de lo que va a ser previo a la final de este campeonato ecuatoriano A falta de lo más que segura, más que confirmada final entre el Liga Deportivo Universitario e Independiente del Valle Ya que el Liga solo le bastará con el empate ante Deportivo Cuenca Para poder llevarse a esta segunda etapa Un cierre de campaña bastante comprometedor, bastante duro Más que nada por el tema de quién llegará a Sudamericana, quién descenderá Y bueno, no lo sabremos hasta el último partido de esta segunda etapa, querido Diego Gracias Giannino y pasemos al lado izquierdo, el señor Juan Pablo Cortés, bienvenido Luego, ¿ustedes siempre se demoran en regresar acá a tu esporo? O sea, un día sale, se prolonga Lo mejor se hace esperar, lo mejor se hace esperar, Diego Sí, buenas noches, Diego, buenas noches, Giannino Vamos a hablar de una Liga Pro que quedará marcada en la historia como una de las peores ¿Por qué? Tanto por organización, por la calidad de los equipos, de cómo se desempeñaron a lo largo de la temporada Y por sus gestiones también, un MLE que estuvo a punto de pelear zona de descenso También un Barcelona con problemas económicos como se ha venido suscitando en los últimos años También un equipo financieramente no estable Entonces, para mí una Liga Pro que sin duda alguna es una temporada que quedará marcada en la historia como una de las peores Bueno, señor Juan Pablo Cortés, y así es, arranquemos con esto que es el mundo Liga Pro Porque ayer se pudo conocer, ya en horas, tarde y noche La resolución de la federación con respecto a los tres puntos que le habían quitado a Liga Deportiva Tequito Por una deuda que mantenía con el exjugador Franklin Guerra Que ahora es jugador de Barcelona Sporting Club Ya hay resolución y se le restituyó esos tres puntos, Giannino, al conjunto algo Y ahora es el nuevo puntero de la Liga Pro, de esta segunda etapa de Liga Pro Y de momento hay final Sí, Diego, como yo lo mencionaba en anteriores programas Lo más seguro era que le devuelvan el tema de los puntos a Liga Deportiva Universitaria Porque en sí, al fin y al cabo, en lo que pasó con Liga Ellos no tenían por qué avisar, no tenían la obligación de avisar que habían efectuado el pago Como fue el caso de Melec Que en este caso no se le devolvió los puntos por esa misma razón En leyes está, de que hay que informar, pero en sí el pago se hizo a tiempo El pago se hizo a tiempo Claro, entonces al fin y al cabo, yo creo que más que nada se hizo justicia No me hubiera parecido justo que Independiente del Valle pueda ser campeón directo Si es que no lo logró hacer en cancha Y no tanto por eso, porque no es una sanción de Liga en la que tú digas que Pudo haber afectado el campeonato y por eso Liga la sacó provecho Como pudo haber llegado a ser el caso de Ecuador en las eliminatorias, con Bayron Castillo Es una situación muy diferente que se trata de papeles Es una situación financiera que no tendría por qué afectar el rendimiento Ni el puntaje que puede llegar a sacar un equipo de fútbol ecuatoriano Así que por mi lado merecido esos tres puntos de vuelta Y va a haber final, va a haber final Usted ya sentencia de que hay... Sí, 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 cuidado con el Cuenca Que Deportivo Cuenca le pueda sacar la victoria hasta el final, lo dudo mucho Pero, ¿y Orense contra Independiente, Juan Pablo? Y esa es otra, Orense cuidado y le saque el empate Independiente Un partido bravo para Independiente del Valle La verdad que a pesar de todo, a pesar de todas las situaciones Va a ir a buscar quedarse con los tres puntos Y esperar un resultado para que Liga de Quito no pueda acceder a un cupo a la final Entonces, justamente quería recalcar un poco el tema de la justicia del que hablaba Janino Con todo este tema, que era lo más predecible que le devuelvan los puntos a Liga de Quito Parecía que se lo hubiera querido perjudicar de cierta manera Porque Liga de Quito, como que en la gestión del año, ha hecho las cosas bien No ha sido un equipo que ha estado envuelto en miles de deudas No ha habido muchísimos jugadores que le reclamen un pago que no se ha realizado Entonces, justo que esta situación pase casi al final de la segunda etapa Deja mucho que desear, la verdad Y luego que había ganado los tres puntos ante Independiente del Valle ¿Y por qué Independiente del Valle ahorita no ha sacado un comunicado diciendo Estábamos agradecidos? O sea, no agradecidos, pero estamos como que felices de que ¿Pero y por qué deberían hacer eso? Por lo que ya hicieron el otro día Sacaron un comunicado Eso sí me pareció fuera de lugar Correcto O sea, no solo eso, a mí me parece fuera de lugar cuando sacaron el comunicado También con respecto al tema de Gil Marnapa Es algo que un club no debe prestarse para esas cosas Correcto Y sin embargo lo hacen Se debieron haber quedado calmados Viendo qué iba a pasar, qué podría acontecer Era algo que les afectaba directamente a ellos Entonces creo que en esas situaciones es mejor no llegar a opinar Sino esperar la resolución final Es que Independiente del Valle, ¿por qué hace eso? Porque ya saben, ya el mundo conoce por dónde va la cosa Entonces si ya el mundo conoce por dónde va la cosa Independiente del Valle quiere hacerse la víctima O quiere estar del lado del que está en contra en este caso En el día de Quito Como así mismo fue lo de Gil Marnapa Un equipo no tiene por qué lanzar un comunicado desmintiendo rumores ¿Cuándo un equipo ha hecho eso? Nunca O sea, tú no estás diciendo que hay cierta parte de hipocresía Claro, claro Lo único que quieren hacer es quedar bien con la hinchada ecuatoriana Con la prensa, con los medios Porque al fin y al cabo lo que quieren hacer es Es que no los vean ni los culpen por la razón de lo que llega a suceder Con lo de Gil Marnapa Con lo de Liga de Quito Que ni bien pasó lo de los tres puntos Muchos le chantaban la culpa a Independiente del Valle Entonces lo único que está dando a entender A mi criterio de Independiente del Valle Es que les da la razón Con esas cosas comunicados fuera de lugar Bueno, yo les tengo una sorpresa para todo el público de Kato Media Sports Porque el día martes Como está este tema de Liga de Quito Que se le restituyó los tres puntos Y por qué Melek no Vamos a tener un gran invitado Con respecto a jurisprudencia deportiva Un especializado El día martes El próximo día martes estará aquí con nosotros Para hablar Y que nos despeje Y tengamos claro Por qué a Liga sí Y por qué a Melek no Y por qué también a Deportivo Cuenca no Porque también Deportivo Cuenca fue otro equipo Que salió De cierta manera Perjudicado Pero recordemos que eso fue por parte De administrativa Por parte de la administración que estaba en ese momento En Deportivo Cuenca Veamos cómo queda la tabla de posiciones De momento de esta segunda etapa Luego de que le volvieron los tres puntos A Liga de Quito Aquí vemos En primer lugar Liga de Quito Con 32 unidades Independiente del Valle Se queda ya en segunda posición Con 29 Pero ojo con el gol de diferencia Porque el equipo de los rayados Tiene más 19 Y en los halvos Más 14 Barcelona Sporting Club Ya fuera de toda pelea por la etapa Con 24 puntos El mismo puntaje que mantiene Orense Universidad Católica con 23 En la quinta casilla Técnico Universitario con 22 Muchiruna también con el mismo puntaje Y Libertad en la octava posición con 20 Pasemos a la parte baja de la tabla Cuáles han sido los equipos Que no han tenido una gran etapa Una gran segunda etapa Delfín con 19 puntos El actual campeón de la Copa de Ecuador En la décima posición Con 16 unidades Mácará con 15 Deportivo Cuenca con 13 Aucas también en la décimo tercera Con 13 puntos Inbagura con 11 Y ya los dos últimos equipos Cumba ya que ha tenido un año Para el olvido Y ojo que se puede ir a la Serie B Para el próximo año Con 10 puntos Y ya en la última casilla En la décimo sexta posición Club Sport MLE con 9 unidades Juan Pablo Cortés Si es curioso pensar Que hubiera pasado Si a Barcelona le hubieran quitado Los tres puntos Y no le pagaba Lo que le debía Damián Díaz En esta segunda etapa Hubiera caído A la octava posición Entonces Por eso podemos ver La igualdad que hubo Entre los equipos Desde el octavo Hasta el cuarto Aproximadamente Se definió casi que Por uno o dos puntos Es una irregularidad Que han presentado Se podría decir Que casi todos los equipos En esta segunda etapa Que a simple vista De alguien que no conoce Sobre la liga pro Podría decir Wow Que liga tan pareja Pero si uno Va más adentro Y ve los partidos Se da cuenta de que El nivel Que presentan Todos los equipos Es bastante bajo Así es Juan Pablo Y lo de Barcelona Bueno A ver Esto ha estado Como tú lo mencionas Juan Pablo Ha estado muy peleado Porque Como vemos ahí En la tabla de posiciones Ha sido puntos Por diferente Por mínima diferencia De puntos Y Barcelona Comienza a incrementar Es con la salida De Ariel Holland Y con segundo Alejandro Castillo Tuvo nuevamente vida Pero Barcelona solito Se condenó Cuando empata Contra Aucas En Quito Y ahora que Empató también Con técnico universitario Correcto Y para mí Sinceramente Barcelona Perdió la etapa Cuando dejó Los puntos Con libertad Aquí En el Monumental Que muchos dicen Ah era un partido fácil Pero Si nos damos cuenta El rendimiento De libertad En esta segunda etapa Ha sido Memorable Por decirlo De alguna manera Le sacó el empate También independiente Del Valle Correcto Entonces Como que Si nos damos cuenta Ese tipo De puntos No es el que Afectó a Barcelona En sí Porque En otras situaciones Un empate Con técnico universitario Con el nivel Que venía demostrando No es malo De visita Un empate También con Aucas De visita En Quito Tampoco me parece Malo Entonces Creo que El año De Barcelona Se puede También resumir Que lo pierde En detalles En detalles Que le costaron Muy caro Bueno Ya tendremos Tiempo Para analizar Lo que ha hecho El equipo canario Esta temporada Porque ya va a finalizar El torneo ecuatoriano Este fin de semana Así que Esta semana Que viene Estaremos Analizando Lo que ha dejado Al menos La temporada regular En la Liga Pro Ya volvemos Vámonos a una pequeña pausa Y ya regresamos Aquí en Cato Midesports Para seguir hablando Mucho más De lo que viene En esta última fecha De Liga Pro Estamos de vuelta Aquí en Cato Midesports A agradecerles De antemano Por su fiel Sintonía Noche a noche Aquí con nosotros Que les traemos Toda la mejor Información Deportiva Y estamos Analizando Lo que ha sido Esta Restitución De puntos Al equipo Algo por parte De la Federación Ecuatoriana De Fútbol Y ahora analicemos Lo que será Esta última fecha La fecha Número 15 De la segunda etapa De el campeonato Ecuatoriano De fútbol Aquí vemos Los partidos De este fin de semana Con esto ya concluye La etapa regular De nuestro torneo A la una de la tarde El día de mañana Macarada recibe A Universidad Católica En el estadio Bellavista De Ambato A las tres y media Invaura Ante Sociedad Deportiva Aucas Esto en el estadio Olímpico De Ibarra A las tres y media Al mismo horario Delfín recibe A Cumbaya En el estadio Jocay Ojo Porque aquí se jugará El tema del descenso Y en este otro partido También Porque Libertad Recibe al club Sport Emelec A la misma hora En el estadio Reina del Cisna Así que aquí Se estará jugando En estos tres partidos Quien será O quien permanece En la serie De privilegio El día domingo Todos los partidos En el mismo horario Barcelona En el estadio Monumental Banco Pichincha Recibe al Munchukuruna Cerrando esta Segunda etapa Orense Ante Independiente Del Valle En el estadio Nueve de Mayo Y ojo Que los dos equipos Se juegan Dos cosas Independiente La etapa Y Orense Se juega Un cupo A Copa Sudamericana Liga de Quito Ante Deportivo Cuenca En el estadio Rodrigo Paz Delgado Si liga Empata Solo con un empate Le basta Para ser El ganador De esta Segunda fase Del torneo Y finalmente El nacional Ante Técnico Universitario En el estadio Olímpico Atahualpa Giannino Falloni Liga de Quito Solo con un empate Le basta Para ser El ganador Pero a la misma Hora También se juega Ese independiente Ante Orense Si la verdad Analizando por encima De los partidos Podría decir Que Liga es más favorito Que Independiente A llevarse De la segunda etapa No tanto por el tema De dejando de lado La ventaja De puntos que tiene Pero ya En los partidos Considero que Casablanca De local Con la hinchada Que lo más seguro Es que replete El Rodrigo Paz Delgado Y con un deportivo Cuenca Que considero Que ahorita Ya no se está jugando Nada Tengo entendido Ya no alcanza A Sudamericana Entonces Lo más probable Es que Liga termine Si es que no ganando Rascando el empate En cambio Tienes a un Independiente De Valle Que tiene que visitar A Orense En el 9 de mayo Que es un estadio Gravísimo Para los equipos De la sierra Un Orense Que sabe lo que juega Y que tiene Tiene esas ganas De poder llevarse A ese cupo Sudamericana Así que En papeles Los partidos El favorito Es Liga Deportiva También va a tener Los nervios De saber que Tiene que ir a ganar E Independiente Del Valle Va a salir un poco Más confiado A la cancha Me parece que Independiente Del Valle Tranquilamente Lo puede ganar En los 90 minutos Y a Orense Ya le pasó Y a Orense Se ha venido desinflando Orense Ya le pasó El campeonato pasado De que estaba peleando Hasta la última fecha Ese cupo A Sudamericana Y pierde contra Aucas en su propio estadio Y perdió ese cupo Correcto Entonces Un Orense Que tiene también Ese antecedente Que se desinfla Justo en el momento Importante Me parece que Liga de Quito Puede caer Con Deportivo Cuenca Aunque todo el mundo Crea que no Yo creo que Siempre es una posibilidad Teniendo en cuenta El rendimiento Que han tenido Los equipos ecuatorianos Este año Que han sido tan inestables Que Inbabura Le ganó a Liga En un partido Que nadie creía Que Inbabura Iba a sacar un punto Se lo ganó Entonces vamos a ver Que ocurre Creo que va a ser Pero lo mismo Independiente Si Independiente De Valle Juega un partido Como jugó Contra el Nacional Está para perder Contra el Orense Porque el partido Del miércoles De Copa de Ecuador Ante el Nacional Fue paupérrimo Por parte del equipo De Gandolfi El Nacional Le pasó por encima Y lo tuvo por las cuerdas Todo el primer tiempo Incluso el segundo Por momento Al inicio del segundo tiempo Parecía que el equipo Que estaba perdiendo Era el Nacional Porque el Nacional Salió con las ganas De meter más goles Entonces Si Independiente De Valle Plantea un partido Como el planteó Con la final De la Copa de Ecuador Que era un partido Importante No partidos Contra Macara Que se te regalan Un solo tiempo Y dejas meter Seis goles Independiente De Valle Fácilmente puede llegar Hasta perder ese partido Si es que no es empatarlo Entonces ¿Qué pasó? Algo que me sorprendió En el partido Que justo menciona Yanino Entre Independiente Y el Nacional Es que al término Del primer tiempo Nosotros sabemos La filosofía de Independiente Que es la tendencia Del balón La posición Juego ofensivo Pero termina El primer tiempo Y el que tenía Mayor posesión Era el Nacional Entonces ¿Qué pasa con Independiente? Que hay unos partidos Que sí Hay otros partidos Que no Y si te das cuenta Son los partidos importantes Los que Independiente No termina sacando adelante Porque si Independiente Con Liga cayó Con Liga cayó Y con Barcelona cayó Y bueno Y la victoria que consigue En la primera etapa Con Barcelona A mi criterio Es una victoria de espejismo Porque el partido Que Barcelona Le hace a visitante Era para ganarlo Entonces Tuvo más volumen De juego Hasta cuando llegaron Los goles Y lo mismo Contra el mismo Melega Entonces Independiente Lo va a ir Con equipos Que tienen digamos Esa jerarquía De sacar partidos adelante A pesar de las plantillas A pesar de que Independiente El Valle Tenga un mejor juego Le termina costando Le termina costando Entonces Si es que Si es que Orense Se le para del tú a tú A Independiente El Valle Por ese cupo Subamericana Yo a mi no sorprendería Que Orense Hasta le pueda llegar A ganar Es que Estamos hablando De muchísimos escenarios Que pueden pasar Porque no podemos Hablar directamente De que hay un equipo Que va a salir A ganar ese día Y ya Porque Mira lo que pasó La jornada pasada Casi todos empataron Entonces Que pasa en la Liga Pro Es tan impredecible Que uno no sabe Que va a pasar Jornada a jornada No hay un equipo estable Para mi El que quede campeón Va a ser el menos peor De todo el año Pero para ti ¿Hay final o no hay final? Es algo un poco complicado La verdad Si hay final Pero Yo creo que Ese día va a haber una sorpresa Y creo que no va a haber final La verdad Si hay final Yo creo que no va a haber final Porque Ese día algo Nos va a sorprender Para mi Que Deportivo Cuenca Se lo puede ganar Al final A Liga Aunque no se juegue nada Tal vez el orgullo El orgullo El orgullo De ganarle Y quitarle Un trofeo O una oportunidad De ganar un trofeo A un equipo Que ha sido Como que Rival directo Hace muchos años Ahora Yañino Entrando en La posibilidad Si hay final ¿Quién es el gran favorito A llevarse a ese final? Como te lo mencionaba Anteriormente Dieguito Independiente del Valle Puede tener una plantilla sólida Puede tener una idea de juego clara Pero Te juega bien los partidos Y puedes decir Que Independiente del Valle A día de hoy Es el mejor equipo De fútbol ecuatoriano Por lo que llega a demostrar En cancha En ciertos momentos Pero si con los equipos Que te meten presión En el estadio Que te llenan estadios Con equipos Que se te vienen encima En los que no puedes Controlar la posición Si no puedes mantener Tu estilo de juego Y terminas jugando al pelotazo Como terminas jugando Contra el Nacional Que fue así Independiente del Valle Fácilmente le puede costar Esa final Si Liga de Quito Le plantea un partido Como le planteó El Nacional En la final de Copa de Ecuador Si Liga de Quito Le plantea un partido Como le planteó En las anteriores jornadas Es capaz de llevarse La final Tanto de ida Como de vuelta Juan Pablo Y entrando en el estilo De juego Para al menos Yo pienso que Y siempre Lo marco Ahora que En esta segunda etapa Cuando ha existido Esa posibilidad De una nueva final Independiente del Valle Es mejor colectivamente Pero Liga de Quito Tiene mejores individualidades Correcto Y también Hay que resaltar Que Liga de Quito Tiene un gran medio campo O sea Tiene para rotar Con distintos jugadores Lo mencioné el otro día Está Villa Mil Están Angulo Piovi Angulo Lastimosamente Ahí ya no está con nosotros Pero Madison Julio El chileno Me confundí Era Madison Julio Sí El chileno Cornejo Y ese que el Piovi Claro Sí Madison Julio Que se podría consagrar Como el tercer hermano Campeón con Liga de Quito Entonces Siento que Liga de Quito Por la motivación Por lo mencionado De Marcos Angulo Por las ganas De querer darle Una alegría a su hinchada Después de tanto Que ha pasado En el ámbito Liga De tantas lesiones Que han afectado A su once titular Porque si estaríamos hablando Tal vez de un once de Liga Sin lesiones Podría decirse Que la etapa Se la podría haber llevado Hace mucho Porque es verdad Que las bajas Se afectaron a Liga de Quito Y esto de Marcos Angulo Puede servir como Está sirviendo De una motivación De motivación Para que el cuadro algo Pueda llevarse Esta etapa Y quien no quita El campeonato No y no solo No solo de Marcos Angulo Sino también Esto de los tres puntos Vas a hacer Un envión anímico Sin duda Para el equipo Algo Que ya lo traen Desde el último partido Pero ojo Cuidado Y se nos termina Yendo de más Porque ya pensar Que tienes tres puntos De ventaja Falta de una fecha Una relajación Te puedes pasar De confianza Sabes Yo pienso que El punto débil De esta Liga de Quito En esta temporada Es la defensa Al menos los dos centrales Desde que se fue Facundo Rodríguez Que hacía dupla Con el haitiano Ricardo D Ricardo D Ha bajado mucho Su nivel Al menos en esta temporada Porque la temporada pasada Fue un campañón De Ricardo D Pero no hay Ese acompañante Richard Mina Todavía no termina De llenar las expectativas Y Ayala Junto a Zanini No han sido Lo que se esperaba No son solo los centrales En mi parecer Creo que también Lo de los laterales Habían hecho una muy buena Primera etapa Pero me parece Que el rendimiento Tanto del Choclo Quintero Como de ¿Cómo se llama? Quiñones Quiñones Se ha ido desinflando De a poco ¿El Choclo Quintero Estará por esta fecha? ¿O todavía no está confirmado? Todavía no Para la final estaría Y si hay final Alexander Domínguez Estaría Si esa es otra Que por aquí Muchos dicen Que Elía está Contra todos Y contra todo Pero le sacan roja directa A su portero Y solo le dan Una fecha de suspensión Curioso Bueno Tanto que dicen Que el Liga Deportivo Universitario Está Que Miguel Ángel Logor Están perseguidos Por Miguel Ángel Logor Por la Liga Pro Ahí está Un regalo de fin de año Para los Algos Lo que sí Es que igualmente La jugada La jugada Por la que le sacan La tarjeta roja No es una acción Claro O sea Es una acción tonta De Día Domínguez Pero al fin y al cabo Eso se resolvió Con apelaciones No hubo ninguna apelación Porque la Copa Libertadores También ya jugará Su final El día de mañana A partir de las 3 de la tarde Así que no se levante Que también tenemos Detalles sobre ese Gran encuentro Que se disputará En Argentina Ya regresamos Regresamos aquí En Cato Media Sports Con mucha más información Y como lo mencionaba Al cierre del bloque anterior La Copa Libertadores Ya tiene su final Y se jugará El día de mañana Atlético Mineiro Ante el Botafogo Atlético Mineiro De Alan Franco Ante el Botafogo De Thiago Almada Entre otras Grandes figuras Esto será En el estadio Más monumental En Buenos Aires A partir de las 3 de la tarde El día de mañana Sábado 30 de noviembre Señor Giannino Falloni Si Diego La verdad Un partido Bastante picante Por las declaraciones Que ha habido Entre jugadores Tanto de Atlético Mineiro Como de Botafogo Por ahí escuché a Hulk Que le dijo al referente De Botafogo Que por dar 6 disparos Al arco En la selección brasileña Ya se creía exitoso Cuando no lo era Que le falta humildad Entonces yo espero Un lindo partido Mi corazón y mi apoyo Está por el lado Atlético Mineiro Esperando que un ecuatoriano Alan Franco Pueda levantar La gloria eterna Y va a ser un lindo partido La verdad es que A pesar de que En el Brasil Las posiciones Son muy diferentes Considero que Atlético Mineiro Ha venido en alza Mientras que Botafogo Por su parte Ha ido en bajada Porque recordemos Que hasta Haciendo muchas fechas Era único líder Sacándole un montón De puntos a Palmeiras Pero ya Actualmente Están igualados de puntos Si no estoy mal O con un punto de diferencia Tres puntos de diferencia Tres puntos de diferencia Entonces Se ha ido acortando bastante Botafogo Ha estado de puros empates En el Brasil Legrado Entonces veremos Si es que son capaces Ellos de mostrar Ese nivel Que mostraron A mitad de temporada Que era el mejor equipo De Sudamérica O si el Atlético Mineiro Se les puede arrebatar Esa tan ansiada copa Juan Pablo Cortés Grandes figuras En ambos equipos Y con estilos de juego Un poco parecidos En la intensidad Y en ser siempre Muy ofensivos Si A la final Llegan siempre Los dos mejores equipos Aunque la gente lo dude Aunque la gente Pueda decir que no Si estás en una final Es porque eres uno De los mejores equipos Del torneo Entonces en mi parecer Creo que los dos Han sido superiores A todos sus rivales Atlético Mineiro Le pasó por encima A River Un River Que estaba ilusionado Con llegar a la final Porque encima Se jugaba en su estadio Se juega en su estadio Mañana Pero ya sabemos Equipos de distintos países Ya sea en la Champions O acá en la Copa de Libertadores Porque siento que Esa es la chispa De la competencia Pero igual El ambiente que te dan Los hinchas brasileños Es una locura Sí, pero Aquí se vivió En el monumental Lo que sí es que Dos equipos brasileños Jugando una final De Libertadores En una ciudad argentina Correcto Es un espectáculo Que a mi criterio Va a ser lindo de ver Un espectáculo Distinto Que llegue a pasar Es distinto Más atractiva A esta final Que la Copa Sudamericana Que la de la Copa Sudamericana No sé si atractiva Tanto lo que muestran Ambos equipos Porque considero Que los equipos brasileños En estas instancias Están acostumbrados A guardarse mucho No tanto como Lo que vimos En la pasada Copa Sudamericana Por parte de Racing Que fue una locura De partido Entonces Esperemos que me equivoque Que sea la sorpresa Pero los equipos brasileños Palmeira Flamengo Botafogo Y el mismo Atlético Mineiro Ya nos tienen acostumbrados Vas a hacer un juego Más que nada De encierro De ver que contraataque sale De aprovechar el error del rival Y salir campeón Son muy cuidadosos Se van a respetar mucho También al principio O sea Como que al principio del partido Van a salir a respetarse A ver que quiere proponer el rival Y de ahí van a plasmar Su vida de juego completa Entonces creo que El favorito A simple vista Para mi es Atlético Mineiro La verdad Pero ¿Por bastante margen o por...? No, por poco Pero Tiene un alza Está más arriba Que Botafogo Para mi Atlético Mineiro Ha hecho las cosas mejor Dejó en el camino A River también Que para mi Va a ser finalista Entonces creo que Atlético Mineiro Es el favorito ¿Y en estilos de juego Yadino? La verdad En el estilo de juego Yo vi a un Atlético Mineiro Muy intenso Muy agresivo Al menos en esta Copa Libertadores Contra River Plate Y lo mismo por parte De Botafogo Entonces Si es que Dejan de lado Ese respeto Como mencionaba Juan Pablo Que suelen tener Los equipos brasileños En las finales De Copas Libertadores En estas instancias Y vemos un partido Como el que hizo Atlético Mineiro Con River Que era un partido Que tú decías Y este es un equipo brasileño Y este es un equipo Que se divierte en el campo Entonces si vemos eso Yo considero que va a ser Un partido de ida y vuelta Un partido agresivo Por parte de ambos Un partido en el que Se va a manejar Bastante el medio campo Que es lo que Más destacan ambos equipos Tanto con Diego Almada Como por su parte De Botafogo Entonces Considero que Si es que plasman Las ideas que han venido Mostrando En lo que va El campeonato Va a ser un partido Bastante agresivo Bastante intenso Desde el 2018 No hay un campeón Que no sea brasileño Correcto En el 2018 Fue el último campeón Fue River Plate Contra Boca de Madrid En Madrid Desde ahí Cinco campeones brasileños Y sigue predominando Correcto Y cabe resaltar Que el siguiente año Jugaron la final River y Flamengo Y Flamengo Le dio vuelta En los últimos tres minutos Con doblete de Gabigol Que ahí fue Que explotó Gabigol Explotó Bruno Henrique Correcto Todos esos jugadores Que ahora no están Luciendo mucho Pero ¿Qué hubiera pasado Si River ganaba esa final? O sea ¿Estaríamos hablando Todavía de un predominio Brasileño Durante muchos años? ¿O no? Sí Porque el predominio Brasileño No se da por casualidad Se da porque Brasil Actualmente Acepta lo que es El tema de la SAS En los equipos de fútbol Las sociedades Entonces Por ejemplo Botafogo Hasta hace dos años Estaba en el descenso Y ahorita está en una final De Copa Libertadores 2021 Regreso A la Cruzeiro también Que es el actual Vicecampeón De la Copa Sudamericana Dos, tres años Botafogo está en el descenso Lo adquirió una SAS Y ahorita se encuentra Puntero Y recibe liderado Y en una final De Copa Libertadores Entonces no es casualidad No es tema de formativas No es tema De que Brasil Está desarrollando Es tema de inversión Es tema de plata Y entonces El predominio Va a existir Siempre y cuando Se siga mantiendo así Porque ni en Argentina Permiten la SAS En los equipos de fútbol Tú te das cuenta En lo que vale Cada equipo El Flamengo Llega a costar Casi 200 millones Un solo jugador Vale más que toda La plantilla De cualquier equipo De fútbol ecuatoriano Y acá en Ecuador El equipo más Que está más valorado Creo que es El Independiente del Valle Que llega casi Casi A los 20 millones Y gracias a Kendrick Paz Que ya está afuera igual Claro A los juveniles Ahí te das cuenta De toda esa diferencia En estos últimos cinco años Que ha existido Campeón brasileño Y este año Sin duda Otra vez lo tendremos Por sexto año consecutivo La única final Que no hubo Un partido No brasileño Fue en 2019 River Plate Contra Flamengo Pero de ahí Todas esas finales No también La anterior Fue Fluminense Boca Juniors Fluminense Boca Juniors Verdad Claro Pero los únicos Que han podido lograr Son dos equipos argentinos Y qué equipos argentinos Boca y River Aparte de ellos No se han repetido Las finales O sea Entre equipos brasileños Creo que Palmeiras Es uno de los que más Ha llegado Flamengo Atlético Mineiro También jugó una Y considero que también Esto se puede dar Por el hecho De los cupos Que tienen los brasileños Que incluso querían pedir Hasta uno más Extra Y eso me parece Una locura a mí Porque considero que ya A los equipos Están de Ecuador De Paraguay De Chile De países no tan desarrollados Futbolísticamente Les cuesta Más que nada Considero que la fase De grupos La fase de grupos Las preliminares Que son de donde empieza La mayoría de los equipos Allá Pero ya una vez En octavos En cuartos Considero que esos equipos Se crecen Como fue el caso De Peñaruel Esta temporada Como fue el caso De Elie De Quito La temporada pasada En Copas Americana Entonces son situaciones Que considero que Si es que habría Una repartición Más equitativa Más justa Con el tema De los cupos Se podría ver Una competencia Internacional Más variada Que brasileños Lo que sí es que En esta final Se espera un espectáculo Por ambos equipos Por el funcionamiento Que tienen ambos equipos Claro Porque ninguno Está ahí por casualidad Ninguno está ahí Porque ha ganado En el último segundo Los dos han demostrado A lo que voy Es que La temporada pasada Cuando queda campeón Fluminense Ante Boca Juniors Fueron hasta la prórroga Y fue un verdadero Partidazo Y me acuerdo tanto De los golazos Que se mandaron Los jugadores Del Fluminense El chico John Kennedy Jugadorazo Que ahora no sé Qué le ha pasado Que se ha opacado Un poco Pero El equipo Fluminense Ahorita está en el descenso Es el equipo Buscando Que quedó como goleador De la Copa La verdad También ha pagado Esas De las finales Que me acuerdo Que realmente Se vio un espectáculo De ahí Palmeiras Contra Santos Eso fue 2020 Que gana Palmeiras Esa Copa Libertadores Fue un partido Muy Aburrido Se puede decir Entonces Al menos En esta final Se espera Que sea un partido Muy atractivo Por estilos De juegos De los dos Combinados Y que sin duda Estará ahí Alan Franco Nuestro representante Y por qué no Que un nuevo ecuatoriano Sea campeón De la Copa Libertadores Quedémonos ahí De momento Y vámonos A un pequeño corte Y ya regresamos En el último bloque De Cato Media Sports Ya volvemos Y regresamos Ya en el último bloque De Cato Media Sports Una lástima Porque el tiempo Se va volando Ya hemos llegado A la última parte De este gran programa Deportivo Y continuemos Porque ya se conocieron Los nominados A los premios Debes Premios organizados Por la FIFA Recordemos que La FIFA se separó Del Balón de Oro Y formó Sus propios premios Ahora se llaman Debes Donde escogen Al mejor jugador De la pasada temporada Al mejor entrenador Al mejor La mejor hinchada Y también El mejor equipo De la temporada Entre los nominados A Debes Ahí vemos Está Florian Wirtz El jugador Y compañero De Piero Incapié Lamin Jamal Kylian Mbappé Jude Bellingham Rodri El reciente ganador De Balón de Oro Vinicius Junior Erlich Haaland Lionel Messi Tanien Carvajal Sorpresa Sorpresa Que esté Messi Federico Valverde Y Toni Kroos Que ya está retirado Señor Yannino Fajoni La verdad Como lo mencioné Ahorita Es una sorpresa Que esté Lionel Messi Incluso yo siendo Fanático Del flujista argentino Y considerándole El mejor de todos los tiempos Ya me parece curioso Que esté en un premio así Sabiendo que ya no juega En una liga top Que tampoco es que fue El mejor de su equipo En la Copa América Como para considerar Eso A su favor Entonces Si es algo curioso Pero bueno También me es curioso Saber que cuando Se deslingaron Estos premios De los premios De Balón de Oro Y Cristiano Ronaldo Creo que ganó Uno de homenaje Lo hicieron Muchas personas Se empezaron a jactar Diciendo que el Balón de Oro Se había devaluado Y que ahora Los únicos premios Que tienen sentido Son los de Best Luego Messi Lo gana El año pasado Seguido Porque ganó El del Mundial Y luego volvió A ganar otro Que ese si fue Muy cuestionado Por el tema De que ya se encontrará En el Inter No se considera El Mundial Entonces bueno Entonces yo digo Ahora cuál es el premio Que debemos tomar en cuenta Para saber quién es El mejor jugador del mundo Creo que eso siempre Va a ser Diferentes perspectivas Porque en todas Estas premiaciones Votan Bueno en este No votan periodistas Pero en el Balón de Oro Votan periodistas Votan deportistas Capitanes Capitanes Entonces es algo Subjetivo Subjetivo Para cada uno Porque Nuestro compañero Patricio Cornejo Periodista aquí de Ecuador Ponía como ganador De Balón de Oro En su lista Se pudo conocer A Toni Kroos Claro Entonces son Distintas perspectivas De diferentes personas Juan Pablo Cortés Claro Sobre todo Sabiendo que No todos vamos a tener Siempre el mismo criterio Entonces cada uno Ve el fútbol De una manera distinta Para algunos El mejor jugador Siempre va a ser El mediocampista Que arma las jugadas Que recupera el balón Que pone los pases filtrados Para otros Siempre va a ser El 9 Que está en el lugar ideal El 9 Que arrastra marca Para otros Van a ser los extremos Que arrancan con todo Por esa banda Se van Correcto Entonces creo que es algo De perspectiva También Para mí Leónel Messi No merecía estar este año Había muchos jugadores Como que Que han hecho Mejor temporada Tal es el caso De Lautaro Martínez Está Mohamed Salah Entonces Creo que es algo Bastante Como que subjetivo Como lo mencionabas Pero vamos a ver Puede haber sorpresa Puede que Vinicius Gane el de vez Y vamos a ver Si se quedó con Balón de Oro Correcto Entonces Vamos a ver Si le gusta Ganar el de vez Porque ya sabemos Todo lo que ocurrió Con el Balón de Oro Esperemos que esté satisfecho La más segura Es que en esta En esta ceremonia Si esté todo El conjunto blanco Correcto Entonces Vamos a ver Qué ocurre ¿Quién es el gran favorito Que verse con el premio de vez De al niño? A mi consideración Siento que está muy nivelado Pero yo se lo daría Por demostración Dentro del campo Y por Aparecer momentos importantes A Vinicius Junior Pero yo sé que Mucha gente Toma en cuenta El tema de lo que es La Mantener toda la temporada En alto nivel Y recordamos que La pasada temporada Vinicius Junior Arrancó Arrancó pésimo Arrancó siendo la sombra De Bellingham En el Real Madrid Y no fue hasta Las semifinales de Champions Contra el Bayern Múnich Que se vio ese nivel Estratosférico De Vinicius Que ya muchos consideraron El Balón de Oro Y sabes que No solo En el equipo Sino también en selección En el equipo Es un Vinicius Junior Y cuando va a selección Es otro Claro Y eso es otra cosa Por la cual le puede costar puto Y eso que no sé Si es que esto también califica En el tema del fair play Como lo hace el Balón de Oro Pero Hablando netamente De lo futbolístico Vinicius Junior Es un jugador fenomenal Que demuestra Tener el nivel Del mejor del mundo Pero a mi criterio Es algo que Que no puede mantener siempre Incluso en los mismos partidos Se le va a la cabeza Muy fácil Y termina tomando Decisiones muy erróneas Que le cuestan Partidos de Madrid Y eso se vio Durante toda la primera mitad De la temporada pasada Con el conjunto blanco Luego ya pudo dar su Aparecer en los momentos claves Que fue en las semifinales De Champions En la final de Champions Y en el cierre De la Liga Española Pero luego vas a Brasil Jugas la Copa América Y ni siquiera eres capaz De anotar un solo gol En todo el campeonato Como es en las eliminatorias En todas las eliminatorias De rumbo al Mundial 2026 Vinicius Junior Tiene un solo gol Y lo venden como la figura De esta Brasil Correcto Me parece que también Es un tema de que Nos dejaron mal acostumbrados ¿Quiénes? Cristiano Ronaldo Y Lionel Messi Y no solo ellos Está Griezmann Está Neymar Está Hazard Son jugadores que En una temporada Te hacían 40 gols Correcto Y son jugadores que Si no hubieran estado Ni Cristiano Ni Messi Hubieran sido ganadores Del Balón de Oro Tranquilamente Entonces estamos hablando De que estos dos jugadores Siempre estuvieron Al nivel máximo Que Neymar Junior Hacía estadísticas En una temporada Casi que iguales Y no le alcanzaba Todavía para hacer Balón de Oro O para ganar Un premio de Best Entonces ¿Quién es el gran favorito? ¿El gran favorito? Sí Es difícil Pero creo que Se lo va a volver a llevar Rodri como el Balón de Oro Se lo va a llevar Rodri De nuevo la verdad Ok Analicemos Analicemos Lo que ha hecho Cada jugador Porque Florian Wirtz Consiguió la Pokal La Alemania La Copa Alemana Con el equipo De Pirincapi Y Xavi Alonso Y la Bundesliga Y la Bundesliga Kylian Mbappé Solo Unos goles En la liga francesa La liga francesa La Millamal La Millamal Un campañón En la Eurocopa Correcto Pero el equipo no le ayuda Exacto El equipo no le ayuda De ahí Lionel Messi Que hizo La Copa América Pero como digo Es una Copa América En la que ni siquiera Llegó a ser figura Ya Para mí la figura En la Copa América Fue Lautaro Claro Y arrancando de su pleno Y eso que Lautaro No está nominado Claro Eso es lo que estábamos diciendo Lautaro Martínez Debería estar ahí Porque incluso fue hasta goleador Goleador de la Serie A Y quedó campeón De la Serie A Entonces un Lautaro Martínez Que fácilmente Pudo hasta entrar En los nombres De los que se podrían llevar El trofeo Ni siquiera está nominado Es que dicen que la Serie A Ha perdido mucho marketing Estos años Porque antes Estuvias más nominados De la Serie A En este tipo de premios Pero desde que ya no Tienen mucho renombre Y desde que empiezan a jugar Muchos más italianos Que extranjeros En muchos de los equipos Como que ha perdido Un poco de marketing Bueno, Vinicius Junior La Champions La Liga La Supercopa de España Y Europa La Supercopa de España La Supercopa de Europa La Copa Española también No, no La Copa Española no la han ganado Bueno La Copa Española la ganó El Athletic Bilbao Ajá El Athletic Bilbao Cuatro retítulos Tiene los mismos que Que Rodri Que es Eurocopa Rodri Pero Rodri A ver Rodri La Eurocopa La Premier La Premier La No sé Si la Carabao O la FA Por una de las dos Y la Community También ganaron La Community Y creo que No sé si se cuenta El Mundial de Clubes De ese año Porque ese año Creo que lo ganaron O sea A Messi le contaron El Mundial que ganó En 2022 En el Balón de Oro 2023 No, eso sí Eso sí Porque eso O sea Pero por eso yo Entonces en este caso Si le contaría El Mundial de Clubes Correcto Entonces le deberían De contar al Mundial de Clubes Ya son también Contro títulos De los más destacados También del Real Madrid En la pasada temporada Sabes que para mí Jude Bellingham A mitad de temporada Era el favorito A llevarse este tipo De premios Pero se desinfló Se desinfló Tuvo un arranque Que todo el mundo Decía Balón de Oro Sí Correcto Y estaba jugando Justamente de falso 9 Y esta temporada Con la llegada De Mbappé Bellingham Está casi que desaparecido Ahora Lo de Toni Kroos Que ya está retirado Toni Kroos Con Alemania Con su selección Que no pudo haber llegado A una final Y disputar Pero tuvo un campañón En la Eurocopa Y con el Real Madrid Fue el eje De ese equipo Entonces También lo de Toni Kroos No hay que desmerecerlo Correcto Me parece que Toni Kroos Es un campañón Para mí es uno de los grandes favoritos Pero lo que No le favorece Es que no ha jugado En todo este tiempo Después de la Eurocopa Y no solo eso Sino que Como lo menciona Dito Son O sea Son campañones individualidades Pero al fin y al cabo Estos premios También toman bastante en cuenta El tema De lo que hace el equipo De lo que hizo Alemania Los títulos Entonces Por ejemplo Está también la Minyamal Que a mi criterio Si es que hubiera jugado Yo que sé La Minyamal en el Real Madrid Con los números Y con lo que hizo en el Barça Está para llevarse Tanto el Balón de Oro Como el Dibes Cosa que no pudo Por la situación actual Del fútbol club Pero sabes que Teniendo en cuenta Lo que dice Diego De Toni Kroos También tengamos en cuenta Que al principio de la temporada Se lesionó a Rodri Y no disputó Muchos partidos Entonces esta temporada No se ha visto Tanto del jugador Entonces creo que también Debería ser un factor A tomar en cuenta Pero es que lo de Rodri Por lo mismo que yo digo Que Rodri ganó El Balón de Oro Fue el tema En la regularidad La campaña pasada Rodri jugó Todos los partidos Con el Manchester City Fue figura en la mayoría Fue figura en toda la Eurocopa Se llevó el MVP Como el mejor jugador De la Eurocopa Y se llevó también O sea fue clave Para poder alzar La Premier League Nuevamente Entonces Lo de Rodri Es por un tema De regularidad En mi caso Cosa que no tuvo Ni Bellingham Ni Vinicius Junior Y correcto Muchos dicen ahorita Que qué hacía Rodri En el Manchester City Pero si tú te das cuenta La actualidad del equipo Seis partidos Siguen sin ganar Entonces Rodri era Un parte fundamental De ese eje Del Manchester City De ese cerebro Que se podría decir Que era parte Del equipo O sea Rodri era Bajito Segundo Mejor jugador Del Manchester City O segundo Más importante Porque De Bruyne Recordemos que venía Con muchas lesiones Venía con poca regularidad Si estas últimas temporadas De Bruyne No se ha podido asentar En el rol Que solía tener En el Manchester City Ahora Para ir finalizando Ya el programa Directores técnicos Está Xavi Alonso Que ganó la copa alemana La Bundesliga Carlos Ancelotti Que ganó la Champions La Supercopa Europa Y la Liga Española De César de la Fuente Que ganó la Eurocopa Guardiola Que ganó la Premier Y Scaloni Que ganó la Copa América Entonces Aquí El mejor entrenador Ancelotti No A mi criterio Yo mido Por lo que el entrenador Hace Con el equipo que tiene Y con los jugadores Que tiene Porque Cabe recordar Que Xavi Alonso Gana la Bundesliga De manera invicta Con una plantilla Que en su momento En su momento Tú la analizas Y no es superior Que la del Bayern Múnich Es una plantilla Normalita Capaz ahorita Ya no Por el tema De lo que presentaron Los jugadores En esa temporada Pero quedar invicta De una Bundesliga De la que el Bayern Múnich Se iba ganando 10 años Quedar Mostrar juego Voluminoso Porque lo del Bayern Leverkusen No era meter un gol Y encerrar atrás Lo del Bayern Leverkusen Era buscar 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 Llegar a una final De Europa League Para un equipo Como el Bayern Leverkusen También es un reto Bastante duro Y con los jugadores Que tienes Con el equipo que tienes Llegar a lograr Todo eso A mi criterio Es el técnico Que se debería Llevar Se debería llevar El premio de Ivesta Porque los otros Tienes a Scaloni Que tiene a una Super Argentina Que ya está más Que consolidada Lo mismo con Ancelotti Con el Madrid Que hasta la temporada Pasada Dejando el lado Esta Que creo que Tantos jugadores Como técnicos Están tomando Males decisiones Pero la temporada Pasada el Madrid Tiene un equipazo Por donde tú lo veas Solo tenías que ponerlos Y dejar que ellos jueguen Sin menospreciar El trabajo de Ancelotti Sin menospreciar El trabajo de Ancelotti Pero la plantilla Que tiene el Real Madrid Comparar la del Bayern Leverkusen Le saca 10 años En sí De la fuente También armó Una buena selección española Eso también Pero está el hecho De que la Eurocopa No sé Considero que Es más grande Conseguir Lo que hizo Bayern Leverkusen Con el equipo Que hizo en la buena liga Que lo que hizo César de la Fuente Con España Porque ya sé Era una España Que a mi criterio Desde antes Que empieza la Eurocopa Y era favorita Bueno Quédémonos ahí Por el día de hoy Hasta esta semana Y ya el día lunes Estaremos con mucha más Información Aquí en Cato Midesports Y analizando lo que deje Esta nueva y última fecha De la fase 2 Del campeonato ecuatoriano De fútbol Agradecerles De antemano Por su fiel sintonía Noche a noche Junto a nosotros Que trabajamos Para traerles Toda la mejor Información deportiva No se olviden Que nos pueden seguir En nuestras redes sociales Están aquí abajo Arroba CatoMida Y un bajo UCCG También estamos en la radio En la 97.3 FM También en el canal de YouTube El canal de CatoMida Y por supuesto El canal 42 El canal de la Universidad Católica Santiago de Oéquel Ha sido todo por el día de hoy Y será hasta el próximo día lunes Muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!